Bueno, entonces la última vez tenemos listo pues como el tema de crear nuevos usuarios y nos falta, vamos a incrementar la opción de mis parámetros en la opción de mis parámetros vamos a hacer dos cosas vamos a permitir cambiar los datos del usuario y para cambiar los datos del usuario nosotros ya tenemos construida nuestra API entonces aquí en el proyecto, en el API, en el User Controller habíamos dejado por aquí el método, teníamos por aquí el post user era el que nos creaba el usuario y teníamos el put user y en el put user nosotros pues estábamos, hacíamos pues toda la hacíamos todo lo de validar el usuario y validamos pues que y validamos incluso que si el usuario cambió también hacemos, hacemos el cambio del usuario del email in ASP que es muy importante y hacemos aquí la actualización y devolvemos como que un usuario en la base de datos, entonces vamos a consumirnos este método este método no cambia el password, no cambia todos los datos, menos el password pero adrede vamos a hacer otro método que nos cambie el password la vamos a sobrecargar, así como tenemos un, así como recargar, nosotros acuerden que le hicimos una sobrecarga al post, tenemos dos posts, un post login y tenemos otro método post que es el post user, que es el que crea al usuario como tal ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crearnos, vamos a modificar también el put, vamos a hacer otro tipo de usuario, bueno para tales fines, entonces primero para no tener que modificar la API, primero hagamos este cambiecito que quiero yo ver en mis parámetros, que cuando yo le diga mis parámetros yo vea los datos que ya tiene el usuario y que yo pueda cambiar mis datos de usuario para efectos, para que el usuario mismo pueda hacer autogestión ¿está claro eso? en ese orden de ideas, voy a parar aquí el proyecto ah bueno, paré el, este es el, 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 el backend parémos aquí el, el cliente y que debemos de hacer entonces, habíamos colocado por aquí el icono voy a encontrar este proyecto y vamos a mostrarles a la lógica del proyecto portable entonces lo que vamos a hacer con esto es que en la carpeta pages vamos a crearnos otra página vamos a llamarla My Settings Page entonces adicionamos un nuevo, un new item y este new item vamos a decirle que es Cloud Platform Forms XANL Page y este lo vamos a llamar My Settings ¿por qué llamarlo así? porque recuerden, nosotros al interior del software lo hacemos en inglés al cliente se lo hacemos multilinguaje pero la idea pues es que no nos estamos, lo estamos haciendo entonces como My Settings Page ustedes recuerden, vamos a colocarle a esta página vamos a colocarle un title y el title, y el title le vamos a decir Mis Parámetros y vamos a borrar este label y lo clásico ¿qué es lo clásico? lo clásico es que vamos a meter todo esto dentro de un Scroll View y luego del Scroll View vamos a crear un Start Layout y este Start Layout vamos a ponerle la propiedad Spacing de 10 píxeles y a esta vista, ahí nos quedó y a este My Settings Page vamos a definirle lo podemos copiar incluso aquí de la página puede ser de Register Page ya tenemos algo muy similar en Register Page vamos a copiarnos este pedacito que es las márgenes de cada parámetro vamos a ponerle para que las márgenes nos queden definidas por plataforma ahí vamos ahora, My Setting Page es realmente muy parecido a la página de registro entonces vamos a copiarnos vamos a copiarnos casi todo lo que tenemos en registro entonces voy a copiarme todo esto voy a copiarme todo este contenido lo que es el email los nombres los apellidos el teléfono la dirección pero copiemos contraseña y confirmación aunque ahorita la vamos a quitar el Activity Indicator y el botón de guardar voy a copiarme todo esto y se lo voy a poner al My Setting Page nos quedó que le vamos a cambiar a esta página a esta página obviamente vamos a quitarle de aquí vamos a quitarle la opción de vamos a quitar aquí lo que diga confirmación y confirmar lo que es contraseña y confirmar contraseña aquí tenemos estos dos Starlight Yard y preferible a eso espérate aquí aquí creo que tengo un tengo un Starlight Yard mal formado espérate tengo dos aquí me está eso este me sobra este me sobra listo ahí quedó bien listo entonces vamos a ponerle pero entonces vamos a hacer algo para yo saber a quien estoy cambiando vamos a hacer algo con esto vamos a colocarle a esta página también vamos a colocarle la imagen la imagen la tenemos en el Main Page entonces en el Main Page vamos a copiarnos este cosito que hice For Image y se la voy a pegar al My Setting Page entonces mira como queda queda así así que yo aquí tengo tengo aquí un Starlight Yard aquí tengo un errorcito espero que lo soluciono aquí viene otro Starlight Yard que es el de la inversión horizontal y al final cierro con nuestro Starlight Yard así control A control KF para darle formato entonces nos quedó Starlight Yard Spacing de 10 y entonces Starlight Yard ya metemos los otros Starlight Yard pero antes de eso ahí sí vamos a irnos a nuestro Main Page copiamos la imagen y vamos a ponerlo aquí en el Main Set Main Page ahí nos queda entonces nos quedó scroll view la foto el email nos quedó los nombres los apellidos nos quedó también el también nos quedó acá teléfono dirección el botón de salvar pero entonces vamos a hacer una cosa vamos a colocarle a este botón vamos a colocar otro botón antes del botón salvar y este botón lo vamos a llamar Chain Password Button y el texto que va a tener a esto va a ser cambiar la contraseña en background color le podemos colocar este puede ser ponerle purple color white y ahí nos queda listo entonces aquí tenemos Main Set In Page le quitamos la contraseña confirmar contraseña le adicionamos la foto y le ponemos un botón de cambiar password ahí nos queda y ahí vamos esta es nuestra ventanita de Main Set In Page la idea es poder mostrar ahí los datos del usuario ¿estamos? bueno muy bien una cosa que nos está faltando que la podemos hacer también es una opción de recuperar contraseña que yo desde la aplicación si no recuerdo mi contraseña le pueda decir que me mande la contraseña el correo podemos hacer eso eso lo hacemos ahora listo también la tengo planeada que la hagamos desde la aplicación bueno entonces listo mis señores entonces vamos acá que debemos hacer pero cuando yo entre a esta página yo ya debería mostrar esos datos entonces vamos a hacer una cosa vamos a decirle que en el Main Set In Page vamos a pasarle un objeto de la clase en el constructor vamos a pasarle un objeto que es de la clase User Pathwork obviamente la clase User Pathwork no la reconoce control punto y cuando la damos control no es User Pathwork es que llama clase me olvidó es la clase perdón es la clase User aquí le pasamos un User le pasamos un User que se llama User aquí no reconoce la clase User entonces hay que darle control punto y ahí ya importamos la clase User es que esté User me confundí porque esto es en User pero tiene aquí el password ya nos viene de una vez con con el atributo de password entonces lo que vamos a hacer es cambiarle User vamos a mandarle ese objeto lo tiene quien lo tiene el Main Page se lo vamos a pasar ahora como yo quiero que ese usuario me quede activo durante toda la ejecución vamos a definir eso como un objeto privado entonces vamos a definir un atributo privado que lo vamos a llamar de la clase User y para que no se nos pierda porque eso no vive sino en el constructor vamos a cargarlo acá decimos que This User es igual al usuario que nos mandaron como para nosotros en el sistema ahí vamos lo cargamos ahí para que hacemos esto para que no nos pierda para que ya quede activo en el botón porque como en el botón yo necesito volver a llamar cuando me hagan y cambiar de password necesito volver a mandar ese objeto si no lo pongo ahí se me va a perder o sea no lo tengo sino activo cuando se construya la página ahora que debemos de hacer entonces debemos de cargar la data cierto entonces como cargan empecemos empecemos cargando la foto quien carga foto ya entonces el main page entonces si observáis el main page tiene pero ahora yo los podría cargar en el constructor pero yo no recomiendo que los carguen en el constructor porque no es bueno cargarlos en el constructor que solamente se me cargaría una vez la idea es que si yo hago un cambio y vuelvo aquí ya me reconoce un cambio entonces para eso vamos a hacer lo siguiente por eso es que cargamos aquí el User User voy a decirle aquí por fuera del método voy a escribir Overwrite y él me muestra todos los métodos que son susceptibles a hacerles un Overwrite que la herencia me lo permite como recuerden que esta clase hereda del Content Page entonces yo voy a sobreescribir el método OnAppeering cuando cargue el formulario entonces le dejamos ese Base OnAppeering es bueno no lo vayan a quitar y ahora sí en el método OnAppeering cuando nos cargue que vamos a hacer entonces vamos primero a cargar la foto entonces mira que él aquí en este método solamente voy a copiarme incluso aquí aquí que tengo el Full Name igual el Full Name no me sirve él aquí está cargando el Full Name ahora sí entonces le vamos a decir Photo Image Source ¿cómo se llama? este man se llama Photo Image ¿por qué no lo reconoce? recuerden el truquito hay que darle una salvadita al darle una salvadita él genera un compilado y ahí está entonces aquí es User Name Label este no existe entonces lo que vamos a hacer es que le decimos que For Image Source le decimos User Photo Full Pad y recuerden que este Photo Full Pad es una propiedad personalizada que le concatena le concatena la ruta del archivo estamos bien listo entonces ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? cargamos la foto después de cargar la foto ¿qué vamos a cargar? vamos a cargar el resto de datos ¿cuáles son el resto de datos? empecemos el User Name Entry entonces vamos a empezar con eso le decimos que User Name Entry en su propiedad es es igual a lo que tenga el objeto a Diz a mí me gusta ponerle Diz no es obligatorio ponerlo si no es si hay un parámetro que se llama obligatorio pero igual por legibilidad de código a mí siempre me gusta ponerle el Diz ahí es opcional el Diz yo le puedo decir User pero le puedo decir D User Punto aquí le ponemos User User no User ID sino User Name y de manera similar vamos a hacerlo con los demás campos que son susceptibles de cambio y según aquí copia algo mal supaya que no no tenía ahora sí ahora sí entonces tenemos el User Name Entry de igual manera vamos a cargar el First Name Entry yo prefiero copiar y pegar para evitar para evitar errores de digitación también vamos a cargar el Last Name Entry también vamos a cargar el Phone Entry también vamos a cargar el Address Entry y listo y ahí llegamos ¿con qué lo vamos a cargar? lo vamos a cargar no con el User Name sino que aquí lo cargamos con el con el User First Name con el User Last Name con el User Phone y con el User Address ahí cargamos entonces con eso lo vamos a mostrar para en el Onapirin entonces ahí estamos disponiendo eso ahora ¿quién llama este botón My Settings? este botón My Settings lo tiene que llamar es el objeto lo tiene que llamar es el objeto lo tiene que llamar es el Main Page entonces vamos a hacerlo en el Main Page por acá tenemos los eventos entonces le decimos tenemos el Logout Button y tenemos otro que llama el My Setting Button entonces cuando le haga My Setting Button Clicked vamos a cargarle este evento le decimos más igual espacio tap tap y ya nos genera este código entonces cuando le digamos My Setting Button Clicked como vamos a encolar una navegación recuerden que debemos de cambiar el modificador poner el método asíncrono vamos a decirle aquí asíncrono como sea eso vamos a decirle asíncrono My Settings Button Clicked y aquí que vamos a hacer sin más ni más vamos a llamarlo a la navegación le decimos a Wait invocamos la clase Navigation vamos a llamarlo y aquí Gracias.